El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está llevando a cabo la primera fase de acondicionamiento, conservación y recuperación del margen derecho del río Tormes, unas actuaciones que han visitado las autoridades. Va a ser una obra aproximadamente de unos 600.000 euros por parte de la Confederación y nosotros vamos a colaborar con un presupuesto casi de 100.000 con el alumbrado y el sistema de riego. Es una buena noticia que la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento de Salamanca hagan un esfuerzo por integrar el río Tormes en la vida cotidiana de la ciudad de Salamanca y, ¿por qué no decirlo?, de los municipios del entorno. Un proyecto de recuperación medioambiental en el entorno del río mediante la construcción de sendas, carriles bicis y áreas de descanso. Esta primera fase de actuación que yo creo que era necesaria y que, lógicamente, ha conllevado una labor bastante importante de saneo de vegetación y de tritus y de cosas que estaban en las orillas, pues yo creo que se va a poder culminar. Salamanca va a recuperar el paisaje fluvial del río para el tránsito y disfrute de la población en este entorno.